Sí, la verdad que muy feliz de estar acá, la verdad que con mucha ilusión de hacer bien las cosas, de venir a trabajar, a dar lo mejor de mí, y bueno, agradecido con don Wilson Martínez que me ha dado la llamada de bienvenida, estaba con muchas ansias de venir, no lo hice antes porque estábamos esperando la asamblea en el club, ahí en el Tigre, y bueno, ya se solucionó todo y aquí estoy, ¿no? ¿Y cómo se da la vinculación y por cuánto tiempo? Bueno, esos temas contractuales los han arreglado, me parece, entre dirigencia, yo sinceramente no sé mucho de eso, yo vengo a trabajar, a dar lo mejor de mí, a ponerme a disposición del entrenador. Ya en el Tigre estuviste haciendo pretemporada, ¿no? Sí, estoy trabajando desde el 12 de junio con todo el equipo, he hecho la pretemporada con normalidad y bueno, ahora vengo aquí a dar lo mejor de mí, a integrarme a un gran grupo de personas, creo que hay un muy buen equipo aquí y Dios mediante esperemos conseguir grandes cosas, ¿no? ¿Cómo cae para tu carrera al llegar a San José? Bueno, la verdad que es muy importante para mí estar aquí, es un equipo en el que siempre me ha gustado la idea de venir a jugar y hoy gracias a Dios se me da la oportunidad, creo que es un gran equipo, como te decía antes, creo que tienen grandes jugadores, tenemos a Carlos que es un goleador que te hace 20 goles por campeonato y creo que hay que acomodarse a la idea de juego que tiene San José, lo que quiero hacer yo es dar lo mejor de mí todos los días para poder aportar con lo que pueda, ¿no? al equipo. ¿La revisión médica por ahí? Sí, seguramente vamos a pasar la revisión médica aquí con los profes y bueno, lo principal, ponerme a disposición, tengo muchas ganas de ya entrenar para conseguir todos los retos que tengamos trazados, ¿no? Minuto Cero en Acción